Tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida A ella se me merece, a mi bien que me consintive A ella yo le digo con cariño a mi piquito de oro Le gusta que la cosa que le diga mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene a ver que sus amores Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi piquito de oro Y yo te mando un amorcito que la quiero más que a mi vida A ella se me merece, a mi bien que me consintive A ella yo le digo con cariño a mi piquito de oro Le gusta que la cosa que le diga mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene a ver que sus amores Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro Ahí grabamos.